¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa la situación atmosférica en el país prácticamente sin cambio. Las lluvias siguen a lo largo de toda la cordillera de la Sierra Madre Occidental, también en zonas del centro, en el sureste, en la península de Yucatán. Pero veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy que nos muestra esa situación que les he descrito. Sigue lloviendo a lo largo de la cordillera de la Sierra Madre, en el centro del país, en nuestra zona centro-occidente, también en el sureste y en la península de Yucatán. Estas lluvias en algunos momentos son bastante fuertes, pero veamos en detalle qué está sucediendo en nuestro estado, pues también la lluvia comienza en horas de la noche, la madrugada, y empieza a barrer prácticamente todo el estado desde el este hacia el oeste. Veamos qué va a pasar hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, estará la temperatura rondando los 26, 27 grados en horas de la tarde, 17 grados en el amanecer de mañana, y tendremos chubascos, tormentas eléctricas, que empiezan a formarse ya en horas de la tarde, empieza a llover ya entrada la noche. En lo que respecta a Lagos de Moreno, igualmente 27, 28 grados, 15 en el amanecer, también con chubascos y tormentas eléctricas. También la misma situación en Colotrán, allá en la zona norte, 29 grados por la tarde, 15 en el amanecer de mañana, y con lluvias, lluvias sobre todo en la tarde-noche. En Ciudad Guzmán, lo mismo, 27, 28 grados, 15 en el amanecer y con lluvias. También habrá lluvias en Puerto Vallarta, más bien confinadas hacia las zonas de las sierras, aledañas a la costa, 33 grados de temperatura, 27 en el amanecer de mañana. Y en Los Ángeles, reina el buen tiempo, 78 grados por la tarde, 63 en el amanecer, y estará bastante soleado. Los próximos tres días, en lo que respecta aquí a la zona metropolitana de Guadalajara, pues no habrá cambios importantes, seguirán las lluvias en la tarde-noche, la temperatura, 26, 27 grados, 16, 17 en el amanecer. Y para Los Ángeles, las condiciones del tiempo, un poco más agradable, la temperatura más fresca en la tarde, 74, 73 grados, 61 grados en el amanecer, y estará entre soleado y medio nublado en las tardes. Ese es el tiempo, continúe con nosotros y manténgase informado en nuestra página de internet para que sepa minuto a minuto lo que está sucediendo en la República Mexicana en general, y también en Los Ángeles.